...en una noche tan linda como esta, que se sabe el capello de este... ...canzas son todas, hermosas así, cualquiera de ellas podría chupar... ...y por fin los sueños realizar... ...esa noche, en la supección, ya el sueño podría volar... ...y con emoción, que se sabe de aquí, esperando a ellos... ...en una noche tan linda como esta, cualquiera de nosotras podría chupar... ...y por fin los sueños realizar... ...y por fin los sueños realizar... ...en una noche tan linda como esta, cualquiera de nosotras podría chupar... ...Haina. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Enseñido una corona. Enseñido una corona. Enseñido una corona. Y el estado huarico en particular ha logrado coronar cuatro mis Venezuela en toda la historia. De su estado lo que más le encanta son los cesteros de Camagüen. Los ojos son pardo de su cabello y que en el tracks, son 1230. ...especiales palabras para decirlo. Me recuerda como un momento importante de su vida fue la muerte de su padre... ...porque le enseñó a valorar lo que era el amor. Mi Huarico dice que el país ha cambiado... ...y que no sólo se debe pedir belleza a las concursantes... ...sino también un programa de acción. Ella, como todas nuestras candidatas, usa Ford Seaton... ...el shampoo de la juventud que triunfa. La tranquilidad de la Sierra Nevada le encanta a Miss Mérida. Recibimos ahora a Miss Miranda. Alida Elizabeth Bello Hernández, estudia segundo año de Derecho. Nació el 4 de abril de 1956, tiene 22 años y es aries. Pelo negro y ojo negro. Día que recuerda con especial agrado... ...es el día que entró a la universidad. Miss Miranda sostiene que el deporte más completo y más barato... ...es la natación. Por lo tanto, sugiere que se construyan más piscinas para los estudiantes. Del estado que representa al estado Miranda, lo que más le encanta son los tambores de Curiefe. Gracias, Miss Miranda. Y ahora, Miss Nueva Esparta, Nidia Elizabeth Centeno Contreras. Estudia quinto año de Humanidades. Nació el 6 de diciembre de 1960, tiene 18 años. Es agitario. Cabello castaño oscuro y ojos castaños. Fue en primera finalista en el certamen de Miss Bikini. Miss Nueva Esparta desea ser diseñadora de modas. Y su ambición es viajar por todo el mundo y aprender muchos idiomas. Del estado que representa a Nueva Esparta, lo que más le encanta es un atardecer en la bahía de Juan Griego. Gracias, Miss Nueva Esparta. Y ahora recibimos a Miss Portuguesa, Nina Acor. Estudia odontología. Nació el 18 de febrero de 1959, tiene 20 años. Es acuario. El cabello es castaño oscuro y los ojos son pardos. Un día que también recuerda con especial agrado fue el día que fue a viajar sola a Europa. A conocer Europa y con permiso de visitar. Como ya sabemos, Miss Portuguesa es gran nadadora y básquetbolista. Escribiendo una guía hogareña del deporte. Del estado que representa a Portuguesa, le encanta el santuario de la Virgen de Coromoto. Gracias, Miss Portuguesa. Ahora Miss Sucre. Diana Elizabeth Sanford Rodríguez. Ella es profesora de música y de idiomas. Nació el 6 de mayo de 1959, tiene 20 años y es del signo tauro. Cabello castaño claro, ojos negros. Día importante en su vida fue el día que dio su primer concierto de piano en la sala metropolitana de conciertos a la edad de 9 años. Ella prefiere los deportes marinos y lleva un traje de baño Catalina que hace resaltar su bella figura. Usted, como Miss Sucre, puede buscar un precioso traje de baño en la amplia casa de Catalina. Gracias, Miss Sucre. Y ahora recibimos a Miss Trujillo. Ella es Janet Rodríguez Delgado. Estudia cuarto año de Humanidades. Nació el 16 de mayo de 1961, tiene 17 años y es del signo tauro. Color del pelo, rubio, ojos pardos. Día importante en su vida cuando participó como soprano en el orfeón de la Escuela Naval de Venezuela y posteriormente fue elegida como reina de la Escuela Naval. Miss Trujillo se confiesa como una mujer romántica y soñadora. Su mayor ambición ahora es obtener el título de Miss Venezuela y además triunfar como modelo. Ella, al igual que el resto de las candidatas, usa Four Seasons, el champú de la juventud que triunfa. El estado que representa le encanta a sus grandes y hermosos cañaverales. Gracias, Miss Trujillo. Y ahora, Miss Zulia. Nilza Josefina Moronta Sangroni. Estudia idiomas en el pedagógico de Barquisimeto. Nació el 21 de agosto de 1955, tiene 23 años, el designio Leo. Color del pelo negro, color de los ojos verdes. Día importante en su vida el día que se inició como soldado de la 3ª Brigada de Infantería en Barquisimeto. Y el soldado Nilza Moronta de la 3ª Brigada de Infantería invita a todos los jóvenes para que cumplan con el servicio militar obligatorio. El estado que representa, dijo sin vacilar, me encanta la comida en coco y el calorcito. Las aspirantes al título de Miss Venezuela desfilaron en un traje Catalina. Usted también puede lucir como una reina con una prenda Catalina. Catalina tiene una amplia colección de trajes diseñados especialmente para usted. En la playa o en la piscina, destáquese con un traje de baño Catalina que siempre ha lucido una corona. Y aquí las tienen queridos amigos el segundo grupo de 8 participantes. Estará entre ellas la nueva Miss Venezuela. Aquí están Huarico, Questauro, Mérida, Acuario, Miranda, Aries, Nueva Esparta, Sagitario, Portuguesa, Acuario. En el traje de baño lucirán sus bellísimas figuras en una prenda Catalina. Recuerden que Catalina siempre ha lucido una corona. Tenemos además una muy grata sorpresa para todos ustedes. Hemos preparado técnicamente el programa Miss Venezuela 1979. Nuestro director, Miguel Quevedo, está muy pendiente para mostrar de inmediato a ustedes una toma en particular, frente y perfil, cuerpo y cara, para que usted tenga una opinión mucho, pero mucho más objetiva directamente en su casa. Vamos a recibir de inmediato a la número 1, Miss Anzuategui. Ella es Lucía Coromoto Martínez, estudiante de Secretariado Ejecutivo. Nació el 7 de julio de 1961. Su signo es cáncer. Tiene el cabello rubio, ceniza claro. Sus ojos, según dice ella misma, no son del todo negros, pero son profundos. Fue reina en cuarto grado del Colegio Corazón de Jesús en Catia, en 1972. Hecho que recuerda a ella con especial agrado. Miss Anzuategui admira el boxeo como un arte de defensa, pero advierte que ella es pacífica. Le encanta de su estado los mereyes de la mesa de Guanipa. Allí la van a tener ustedes, frente y perfil. La elegancia de las niches se realza con Miss Power. Miss Power, el calzado del poder bello. Gracias, Miss Anzuategui. Y ahora recibiremos a Miss Aragua. Ella es María Buitrago Mora. Estudia primer semestre de educación física en el pedagógico. Nació el 18 de junio de 1959. Tiene 19 años. Es del signo Géminis. Su cabello es castaño, sus ojos son pardos. Y tiene como recuerdo importante y especial de su vida cuando tenía 11 años en San Cristóbal. Y quedó campeona olímpica, medalla de oro y plata. Mizaragua Marisela dice que se inscribió en el certamen de Miss Venezuela para adquirir nuevas experiencias y amigos. Y sin duda esta de esta noche es una experiencia inolvidable. Del estado Aragua le encantan sus jardines. Gracias, Miss Aragua. Y ahora recibimos a Miss Marinas. Ella es Tatiana Capote. Terminó bachillerato. Estudia jazz. Nació el 15 de agosto de 1961. Tiene 17 años. Es Géminis. El cabello castaño claro. Y los ojos son pardos. El día más importante o que recuerda con especial agrado. Fue el día que la dejaron maquillar por primera vez. Fue en el año 1900. Se llama Ayurami Margarita Esteves Ramírez. Ayurami quiere decir hija de la buena suerte. Estudia cuarto año de Humanidades. Nació el 17 de abril de 1962. Tiene 17 años. Es Aries. Tiene el cabello claro. Cenizo. Los ojos son pardos. El día importante que recuerda en su vida es el día que le dieron la primera serenata. Y fue este mismo año. Concursar es una experiencia maravillosa, nos dice Miss Bolívar. Tan maravillosa como lucir una prenda catalina. Elegante y bella nos luce Miss Bolívar con catalina. Catalina el traje de baño que siempre ha ceñido una corona. De su estado Bolívar le encanta el salto a la llovizna. Gracias Miss Bolívar. Y ahora Miss Carabobo. Ella se llama Carolina Koch-Tobar. Es su primer año de derecho. Nació el 11 de mayo de 1961. Tiene 18 años. Es tauro. Cabello castaño claro. Ojos castaños oscuros. Un día importante que recuerda con especial agrado en su vida es cuando le entregaron las llaves de su casa porque supo que tenían confianza en ella. Miss Carabobo sostiene que el título de Miss Venezuela puede ser extremadamente útil para trabajar en favor de la mujer. De su estado Carabobo le encanta el campo Carabobo por la idea de libertad con gloria que representa. Textualmente así lo dice. Gracias Miss Carabobo. Y ahora Miss Departamento Vargas. Ella es Marixa Sayalero Fernández. Estudia arquitectura. Primer año. Nació el 16 de febrero de 1961. Tiene 18 años. Es acuario. Cabello castaño claro. Y ojos pardos. Un día que recuerda con especial significación es el día que se graduó de bachiller. Miss Departamento Vargas tiene como principal ambición graduarse de arquitecto. Ella dice que las emociones del concurso no van a interferir en su carrera. Y Marixa, como todas nuestras candidatas, sabe que Celemar es moda. Variedad, economía. La alegría de la moda está en las tiendas Celemar. Del Departamento Vargas le encanta la placita de La Guaira, llena de gente sencilla. Gracias Miss Departamento Vargas. Y ahora recibimos a Miss Distrito Federal. Ella es María Fernanda Ramírez. Terminó bachillerato. Nació el 28 de octubre de 1960. Tiene 18 años. Esa es corpión. Cabello castaño o jombardo. El día que cumplió 18 años, salió volando a sacar su licencia de manejar. Y eso para ella fue sumamente importante. Mi distrito federal es tianista. Su sueño es convertirse en una gran intérprete de Chopin. Su bella cabellera resplandece con Four Seatle, el shampoo de la juventud que triunfa. Allí la tiene María Fernanda Ramírez, Miss Distrito Federal. De la entidad que representa, le encanta la vida cosmopolita de Caracas. Frente y perfil. Gracias Miss Distrito Federal. Y ahora recibimos a Miss Falcón. Francia, Venezuela, Pena, Toledo. Es secretaria ejecutiva. Nació el 5 de noviembre de 1958. Tiene 18 años y es escorpio. El color de su pelo es negro. Y el color de sus ojos es negro también. Un día que recuerda a ella como muy significativo, es el día que hizo su primer viaje sola, con permiso. Venezuela, Pena, Toledo. Miss Falcón. Ha dicho que el certamen de Miss Venezuela le da oportunidad para plantear soluciones para que se haga más deporte. Del estado que representa Falcón, le encanta el Museo Colonial. Gracias Miss Falcón. Y para quienes también siguen el certamen y tienen especial creencia en horóscopos y en preferencia de los signos zodiacales, es bueno decirles que estas primeras ocho muchachas, aquí las tienen. Voy a decir de cada una de ellas su signo. Carolina Koch, la mitaurina. Carolina estudia derecho. Tiene los ojos pardos, el pelo castaño y mide un metro setenta. Le preocupa enormemente el transporte público, ya que ella dice que pondrá todos sus esfuerzos para que se construya el metro de Valencia. Cuando le preguntamos si tenía algún momento triste en su vida, dijo con toda claridad, yo prefiero olvidar los momentos tristes. Al parecer es una persona que solo almacena en su memoria los recuerdos felices. Carolina es políglota, ya que domina el inglés y el francés. A ella le llaman Carola, es la menor de siete hermanos y salió electa en el estado que representa, estado Carabobo, representando el colegio de abogados. Una de sus frases favoritas es que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Eso tiene alguna razón de ser? Yo creo que sí. Del estado que representas y de Valencia en particular, que ha tenido un crecimiento tan vertiginoso, ¿tú crees que eso es algo muy positivo para la ciudad o es algo que te preocupa realmente? El crecimiento es muy positivo, pero lo que más me preocupa es el problema de la vialidad. En realidad yo creo que desde ahora debiese empezarse a planificar el metro y no esperar que suceda lo mismo que está sucediendo ahora en Caracas. ¿Quisieras hacerlo tú personalmente? Si pudiera, sí. Ojalá lo logres. Gracias, Miss Carabobo. Y ahora, Miss Departamento de Vigas. Marisa Sayalero. Rubia de ojos castaños y un metro setenta y cinco de estatura. El departamento Vargas tiene dieciocho años y estudia arquitectura en la Universidad Central de Venezuela. Marisa se declara como una mujer romántica y soñadora, con firmes aspiraciones de llegar a ser una gran arquitecta. Marisa nos luce un bello modelo Selemar. Recuerden que la alegría de la moda está en las tiendas Selemar. Mi departamento Vargas también se ha declarado como la más firme defensora de la autonomía municipal para la Guaira. Marisa es la mayor de dos hermanos. Me llamó poderosamente la atención, bienvenida, me llamó poderosamente la atención que quien la motivó a inscribirse en el certamen Miss Venezuela desde la edad de catorce años fue Abelardo Raidi. ¿Eso es cierto? Sí, cómo no, desde muy pequeña Abelardo Raidi me conocía, muy amiga de la casa y siempre me decía que yo debía participar en un concurso de belleza. Pero siempre le dije que yo no servía para eso. Hasta que al fin gente que sabe de esto me dijo que sí podía meterme y me metía que estoy y me siento divinamente. Estoy muy contenta. ¿No crees que era muy prematuro desde los catorce años? Algo que también es muy curioso en ti es que me manifestaste que eras igualita a tu papá. ¿Tu papá debe ser muy famoso o debe tener un carácter muy particular? No, lo que pasa es que mi padre nos comunicamos los dos entre sí y yo soy mi papá hecha en mujer. ¿Él está aquí presente? No, no, pero no lo he podido ver. ¿No lo has podido ver siquiera? Pero él sí debe estar viéndote a ti y aplaudiéndote eufórico. Gracias, Miss Departamento Vargas. Y ahora, señoras y señores, Miss Distrito Federal. María Fernanda Ramírez. Un metro setenta y cinco de estatura, cabello castaño y unos magníficos ojos faros. María Fernanda Ramírez habla inglés y estudia teoría y solfeo en el Conservatorio José Ángel Lama. El Distrito Federal es voluntaria para ayudar en la limpieza de la ciudad de Caracas. ¡Vamos! ¡Vamos! María Fernanda Ramírez es la mayor de dos hermanas. ¡Vamos! Bienvenida, majestad. Se llaman cariñosamente Mari. No tuve ocasión de verte, puesto que estuve ausente de Caracas por varios meses, pero alguien me dijo que en una oportunidad colaboraste activamente en la limpieza de Caracas, barriendo la ciudad. ¿Es eso cierto? Sí, estuve contribuyendo con el gobernador del Distrito Federal para la limpieza de la ciudad, puesto como soy mi Distrito Federal. Siento un compromiso con toda la Distrito Federal para contribuir y mantener limpia toda Caracas. ¿Qué sentiste cuando barría las calles? ¿Cuántas cuadras barrieste? ¡Uh! Casi todas Caracas estuve barriendo. Y el público me acogió bastante y pude saber también los problemas que tenía. Y como soy mi Distrito Federal, pienso que al ser una figura pública puedo contribuir hablando acerca de los problemas que ellos tienen. ¿Te gustó la experiencia? Maravilloso. Ahí lo seguimos viendo. ¿Pero tú barres también en tu casa? Claro, también. Si no lo haces es un compromiso que tiene. Aunque sea por no contrariar a la Miss Distrito Federal, vale la pena tener limpia la ciudad. Y ahora vamos a recibir a la participante número ocho, Miss Falcón. Venezuela Pena Toledo. Un metro ochenta, pelo negro, ojos pardos y amante de los deportes secuestres. Miss Falcón es secretaria ejecutiva con ambiciones de convertirse en una modelo de fama. Venezuela Pena Toledo se confiesa alegre, extrovertida y un poquito caprichosa. Ella no solo practica la equitación, sino que también se destaca en el tenis y quiere popularizar este deporte en el estado que representa. Francia, Venezuela, Pena Toledo. Es la número ocho del certamen. Cariñosamente le llaman La Negra. Es la mayor de nueve hermanos. Bienvenida. ¿Estás nerviosa? A la mano un poco fría, ¿no? He leído aquí que uno de tus refranes para ti que te gusta más es, agua que no has de beber, la dejas correr. ¿Eres indiferente con lo que no te interesa? Sí, muchas veces, o sea, muchas veces hay que ser... Indiferente. ¿Qué cosa influye más en tu vida? El amor. ¿El amor es lo que más influye? ¿Mentirías por amor? Sí, porque... ¿A María, por lástima? No. Ante una mujer enamorada no se puede ver una mujer por amor, mis queridos amigos que están allá buchando. Un aplauso para ella, para mi Falcón, 1979. Han visto desfilar a las candidatas, trajeadas todas idénticamente. El desfile en traje de gala le da la oportunidad a cada participante en lucir lo que ella cree que va mejor con su personalidad. Por lo tanto, ello refleja, en cierta forma, características propias de cada muchacha. Vamos a comenzar el desfile en traje de gala. Vamos también a aprovechar para la parte final, hacer una toma de frente y de perfil en close-up de la cara... ...para que tengan ustedes una visión completa del rostro de cada muchacha. Y también vamos a conocer un poco, por lo menos de una manera un tanto superficial... ...la capacidad de comunicación de cada muchacha cuando converse un instante con ella. Vamos a recibir entonces de inmediato a la candidata número uno, Misan Suátegui. Lucía Martínez. Ella es la número cinco de diez hermanos. Dice de sus padres que son muy complacientes y a la vez severos con ella. Su mamá fue quien la metió en el concurso. Lucía se interesa en el modelaje y fundamentalmente en las actividades que vayan en beneficio de la niñez. Misan Suátegui, 1979, es amante de los deportes. Emplea sus ratos libres en la decoración de su casa y además en la preparación de ricos platos orientales. Frente y perfil de Misan Suátegui. Aparentemente, según la conversación que tuve con esta muchacha, su frase favorita... ...o la que se identifica más con su manera... ...es ojo por ojo y diente por diente. Ella es Lucía Coromoto Martínez, Misan Suátegui. Aparentemente, según la conversación que tuvimos con ella en días anteriores... ...una de sus frases favoritas de Lucía es... ...ojo por ojo y diente por diente. ¿Eres una muchacha vengativa? Bueno, cuando me hacen algo malo, sí lo soy. ¿Tienes alguna preocupación particular por tu estado, el estado en Suátegui? Bueno, sí, me preocupa bastante en el estado en que se encuentra el abandono del niño... ...y los miles de hospitales que necesita el estado en Suátegui... ...de cuidado, porque en realidad están muy abandonados. Bastante confortables hoteles, que es lo que se necesita para mi estado. ¿Tienes alguna solución práctica para ello? Bueno, espero que el gobernador haga todo lo posible. ...que cumpla todos mis deseos, que yo quiero. En realidad creo que es de todo el público presente y todo el mundo. ¿Serías capaz de pedírselo personalmente? Sí, sería capaz de pedírselo personalmente. Es un compromiso que tienes, Misan Suátegui. Gracias, ¿eh? ...y ahora corresponde el turno a Miss Aragua. Ella es Marisela Buitrago Mora. Ojos pardos, pelo castaño, un metro setenta de estatura. Es gimnasta laureada en oro y plata y estudia educación física en el Instituto Pedagógico. Se advierte a los galanes impacientes que Misan Suátegui es karateka cinta anaranjada. Mucho cuidado, pero no crean que todo es rudeza en Mizaragua. También practica la danza moderna, los bailes folclóricos y el modelaje. Y su mayor ambición es ayudar al desarrollo deportivo del país. Dice de sus padres que son con ella severos, pero también son elásticos. Se inscribió en el certamen por sí misma. Ella es la segunda de cinco hermanos. Le llaman cariñosamente Mari. Así es, Marisela Buitrago Mora. Tengo entendido, bienvenida. Tengo entendido que hace años fuiste campeona olímpica, medalla de oro y plata. Y alguien te llamó por allí en un reportaje, la Nadia Comaneci, venezolana de ese entonces. Sí, fue en el año 70, cuando quedé campeona nacional de gimnasia olímpica en San Cristóbal. ¿Por qué decidiste estudiar con tanto empeño educación física? ¿Por qué? Bueno, porque realmente me gusta la educación física y quisiera ayudar principalmente a mi estado y también a todos los demás. ¿Por qué no? Respecto al deporte, que es una de las cosas principales que un ser humano debe estar siempre en él. ¿Qué edad tenías cuando fuiste campeona? 11 años. ¿Y por qué no continuaste desde ese entonces y ahora sí lo has vuelto a tomar? Bueno, mira, porque sinceramente no me prestaron apoyo. Cuando fui a inscribirme aquí en el velódromo, no me fui aceptada. Entonces me frustré, mejor dicho, y me retiré. No seguí estudiando educación física. Un aplauso para ella para que logre superar también su frustración. Gracias, muñeca. Y ahora vamos a recibir a Miss Varinas. ¡Suscríbete! 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 El Capote al parecer es un apellido de origen italiano y el Abdel, que es un apellido materno, es de origen árabe. Su padre es Julio Capote, conocido actor de la televisión y el teatro. Su hermana es Marita Capote también. Tatiana Capote estudia idiomas y su mayor ambición es dedicarse a la carrera del turismo. Miss Varinas también practica el jazz y tiene un mundo de ambiciones para hacer teatro, cine, modelaje, pero fundamentalmente para luchar en favor de los derechos de la mujer. Ella tiene 17 años, pelo castaño y ojos muy expresivos también de color castaño. Tatiana Capote usa en su linda cabellera Four Seasons, el shampoo de la juventud que triunfa. Y al parecer es muy desenvuelta, frente a las cámaras de televisión. Algo como que le viene de la familia, la casta le viene del galgo. Tatiana Capote. Cariñosamente le dicen Tati, ¿quién te puso así? Mi mamá. Tu mamá. Tu papá es actor y tu hermana también es actriz. ¿Ese arte te viene algo de familia? ¿Tienes algunos planes artísticos para el futuro? Bueno, si supieras que sí. Buenas noches, primero que nada. Desde pequeña siempre me ha llamado la atención todo lo que respecta al mundo farandulero. Y pienso que después de terminar este concurso, seguir mi carrera de cine, modelaje, todo lo que respecta a eso. Y aparte también... Bastantes proyectos tienes. Y aparte también terminar mis estudios porque son importantísimos. Pero todas las cosas que me nombras, ¿crees que las puedes hacer todas las cosas a la vez? Creo que ambas cosas se pueden compaginar bien. Perfectamente. ¿Qué te gustaría ser? ¿Actriz? Actriz, cantante, modelo, estudiante de todo. Todo lo que sea un escenario. Y en un escenario va a recibir también el aplauso de ustedes, Miss Varinas 1979. Y ahora también con un aplauso vamos a recibir a Miss Bolívar. Ayurami Esteves. Ella estudia bachillerato. Tiene 17 años y 1 metro 72 de estatura. Pelo rubio y ojos pardos. La ambición de Miss Bolívar es lograr el primer título de Miss Venezuela para la mujer guayanesa. Miss Bolívar tiene inquietudes musicales y toca el piano y el órgano. Quisiera que mayor número de venezolanos pueda conocer las bellezas de Canaima y el exotismo del gran escudo guayanés. Miss Power acompaña a Miss Bolívar como a todas las mises porque Miss Power es el calzado del poder bello. Ella es Miss Bolívar, es la sexta de nueve hermanos. Le dicen cariñosamente Yuri. Y según tuve ocasión de conversar con ella, a Miss Bolívar le encanta la gente mayor. ¿Ya conociste el Museo de la Cabalería? No, yo lo he conocido, doctor. Por ahí está su hijo, mira. Allí lo tiene. Ay, no, él sí ha tenido la oportunidad de beber en Radio Capital. Dime algo, Yuri. ¿Por qué a ti no te gustan los pavos esos que solamente se encargan de hablarte de las motos? Porque a mí me gusta un pavo que tenga algo positivo. Porque yo no voy a estar con un niño que no me deje nada. ¿Cuán cierto es eso de que cuando uno come la sapuara, un hombre come sapuara, se tiene que casar con una mujer guayanesa? Si supiera que era la primera vez que la oigo. ¿Primera vez que la oigo? Entonces vete buscando una sapuara para que consiga marido muy pronto, ¿eh? Gracias, mi Bolívar. Y ahora vamos a recibir a Miss Carabobo. Doris Rivero. Estudiante de bioquímica. Un metro setenta y uno de estatura. Pelo negro y ojos color castaño oscuro. Liguarico es deportista por excelencia y se ha destacado como voleibolista y nadadora. Su rato de ocio los emplea en la pintura y la confección de arreglo floral. Liguarico dice que el mejor tratamiento de belleza que existe para la mujer es la práctica del deporte. Miss Power, que acompaña siempre la elegancia de las mises, acompaña a Doris Rivero, Miss Guarico. Miss Power es el calzado del poder bello. Doris Coromoto Rivero Jiménez, Miss Guarico, la número nueve. Su abuelo le puso cariñosamente memensa, es la número dos de cuatro hermanos. Fue su papá quien la indujo y la motivó a inscribirse en el certamen. Algo que me llamó también mucho la atención de Miss Guarico fue que declaró en una entrevista que del amor le gustaría que sea tan agradable y dulce en apariencia y tan amargo y duro en la prueba. Algo que escribió Shakespeare para ser dicho por Romeo en el primer acto de Romeo y Julieta. ¿Ha sido esa con certidumbre de tu experiencia en la vida del amor? De cierta manera sí, ha sido una de mis experiencias. Y para mí creo que todas las mujeres han tenido una experiencia igual. ¿Tu papá está aquí? No se encuentro. ¿Tú crees que a todas las mujeres les ha pasado lo mismo que a ti en materia de amor? Puede que sí. ¿Y crees que la gente a veces tiene miedo en revelarlo? Muchas veces sí. ¿Eres del todo sincera? Bastante. ¿Siempre piensas lo que vas a decir? Muchas veces. Felicitaciones pues Miss Guarico. Y ahora vamos a recibir a Miss Mérida. Marisol Fernández. Licenciada en relaciones públicas con cabello castaño y ojos pardos. Miss Mérida mide un metro setenta y nueve. Y es una activa promotora de turismo nacional e internacional. En su carácter alegre, Miss Mérida siente especial interés por los clásicos. Y su mayor orgullo es haber mostrado nuestro país a cientos de visitantes extranjeros. Miss Mérida domina el inglés, el francés y el italiano. Su mayor ambición es ser útil en la vida y desarrollar el turismo interno a bajo costo. Marisol Fernández. Le dicen cariñosamente a Marisol y su mamá en particular le dice Pimpi. Un amigo del alma la motivó a inscribirse. ¿Qué diferencia hay entre los amigos del alma y los amigos comunes y corrientes? Bueno, los amigos del alma yo creo que son los que te acompañan en los momentos tristes y en el mundo tristes. ¿Y él fue quien te motivó a inscribirte en el cerrado? Sí. ¿Hace mucho tiempo? Hace un mes. ¿Hace un mes? ¿Podríamos hacer aunque sea un viaje muy rápido a través de tus palabras por toda la Venezuela turística que tanto tú conoces, creo? Claro. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que más te gusta de Venezuela a ti particularmente? Toda. Parece el país más maravilloso del mundo, por eso hago turismo para mi país. ¿Qué tipo de turistas acostumbras a recibir? ¿De qué país en particular? Bueno, mira, depende. Depende de la época del año. ¿Cuáles son? Así nos das una clase a todos nosotros. ¿Cuándo vienen los americanos a Venezuela? ¿Cuándo vienen japoneses? ¿Cuándo vienen ingleses? Bueno, este... Por lo general los gringos vienen al país en esta época. ¿Qué es lo que más les gusta a ellos del país? Toda Venezuela, toda la que yo les muestro. ¿Toda la que tú muestras? Voy a hacerme algún día pasar por gringo para ver que me vas a mostrar tú también a mí de Venezuela. Gracias Marisol. Y ahora Miss Miranda. Alida Bello. Un metro setenta de estatura, cabello castaño oscuro y enigmáticos ojos pardos. Miss Miranda estudia derecho y sus deportes favoritos son la natación y el esquí acuático. Alida Bello se declara como una mujer introvertida pero con mucha sensibilidad. Su ambición es convertirse en un abogado destacado para luchar en favor de la niñez abandonada. Ella dice que su participación en el certamen de Miss Venezuela le ha dado oportunidad de estar más cerca del pueblo venezolano. Y Miss Miranda, como todas las mises, cuida su cabello con Forest System, el shampoo que triunfa. Alida Elizabeth Bello Hernández estudia segundo año de Derecho. Es la mayor de las hembras en su casa. Su papá le llama cariñosamente la India. Bienvenida, número once. ¿De qué crees que te serviría a ti, a ti particularmente, tu profesión de abogado en beneficio de la mujer venezolana? Participar en todos los niveles igual que el hombre. Porque me encantaría ayudar al hombre, no destituirlo. Me encantaría ayudar al hombre, no destituirlo. ¿Quién te motivó a estudiar Derecho? Yo. ¿Eres, lo que podríamos decir, una buscapleitos? Nunca, pero me encantaría. ¿Qué prefieres tú, un buen arreglo o un mal juicio? Un buen arreglo. Siempre. Ojalá el arreglo del jurado sea favorable para ti esta noche también. Y ahora, Miss Nueva Esparta. Lidia Centeno. Atractiva joven de 19 años, con exótico cabello castaño y ojos también color castaño. Mide un metro setenta de estatura y su mayor ambición es convertirse en modelo de fama internacional. Miss Nueva Esparta se define como persona sentimental y soñadora. Ella ambiciona crear una escuela de alta costura venezolana que marque pausa entre las elegantes de todo el mundo. Y lo que ustedes ven, y mucho más, está en Celemar. En Celemar está la moda, la economía y la variedad. Lidia Elizabeth Centeno, Miss Nueva Esparta. Entiendo que a ti tus amigos te llaman Catsby y otros te llaman Negrita. Catsby es el nombre de una muy famosa academia de modelos en Venezuela. Pero a mí me lo dice más que todo por cariño, la cual yo antes me vestía muy a los años cincuenta, años cuarenta también. También me dijeron que eres una muchacha que de verdad eres muy dada a todo lo que tenga que ver con el modelaje. Para ti el modelaje es realmente una pasión. ¿Crees tú que eso es lo más importante para ti? No, claro que no, mis estudios también. ¿Ah? ¿Quisiera ser una gran modelo? ¿Cómo no? ¿Al estilo de quién, parecida a quién? Mira, o sea, no me comparo con ninguna. Quisiera ser una muy especial en el sentido de que yo quisiera crear una moda para nuestro país que tiene ya que tiene dos estaciones que es invierno y verano. ¿Y qué nombre le pondría? Todavía no sé, sinceramente. Una moda que no tiene nombre pero que se va a crear próximamente, la de Miss Nueva Esparta. Y ahora... ¡Nina Corp! ¡Nina Corp! ¡Nina Corp! Domina el ruso, el ucraniano, el italiano y el inglés. También practica el modelaje y le apasiona el baile moderno. Y ella sabe que Celemar es la tienda de la mujer. La alegría de la moda está en las tiendas Celemar. Miss Portuguesa. Ella es Nina Corch. Le dicen cariñosamente Ninín. ¿Quién te puso así? Una persona muy querida. Muy querida. También entiendo que tu nombre realmente, tu nombre completo es Korchunov. Sí. Tu papá vino de Rusia... Tu papá vino de Rusia hace cuántos años a Venezuela? Bueno, después de la Seguridad Mundial, hace los últimos 90, 40 años. ¿Conoces Rusia personalmente? No, lamentablemente no. ¿Hablas ruso? Sí. Podríamos hacer, por ejemplo, aquí rápidamente, yo no sé si esto es deporado o no. Porque a veces las palabras no tienen traducción literal. Una traducción de un dicho venezolano muy conocido a ruso, por ejemplo. Perro que come manteca, mete la lengua en tapar en ruso. ¿Cómo se diría? Perro que come... Perro que come manteca, mete la lengua en tapar en tapar en tapar en tapar en tapar en tapar. poisonance,afatacadik,uchapar. ¿Lo tienes? ¡Dios mío! He oído decir, Nina, he oído decir además de que haces bastante promoción por una guía hogareña del deporte. ¿En qué consiste ella? Sí, mira, yo te voy a hacer concreta. Yo opino que así como la religión y la moral, el deporte nace en el hogar. También deben hacer engoladir fomentarse allí. ¿Cómo no? Y la próxima vez... Eso quiere decir, ojalá ganes el certamen. Y ahora amigos, vamos a presentar a Miss Sucre. Diana Sanford. Profesora de piano y de idiomas Insucre tiene el cabello castaño muy claro Seductores ojos pardos Y una magnífica estatura de un metro setenta y dos Diana Stanford es amante de las bellas artes Y su ambición es lograr la creación de muchas escuelas de música para todo el país Ella estudia diplomacia y manifiesta su solidaridad por la pronta construcción del Estadio de Caracas Y ella como todo el mundo sabe que para una linda cabellera, Ford Seaton Ford Seaton es el shampoo de la juventud que triunfa Ella es Diana Elizabeth Stanford Le llaman cariñosamente Lizzy y es la segunda de cuatro hermanos Y es profesora de música y de idiomas Profesora de qué instrumento? De piano ¿Hace cuántos años lo tocas? Hace, desde los cinco años ¿Quiénes son tus alumnos? Mis alumnos, bueno son muchísimos, de cinco años ¿De qué edad? Bueno, entre doce, catorce años Tengo muchachos entre veinticuatro años también Tenemos cinco años ¿Quiénes aprenden más fácilmente a tocar el piano? ¿Los niños o las niñas? Quito ¿Los varones? Los varoncitos, las hembritas también Haciendo una pregunta que tenga que ver un poco con tu música ¿Cuál es la nota que mejor va con tu vida? La nota que mejor va con mi vida, yo misma Tú misma, tú en sí eres una nota O sea, mi La nota mi Gracias Y ahora, Miss Trujillo Janet Rodríguez Esta encantadora rubia de ojos pardos Janet Rodríguez, Miss Trujillo Tiene dieciocho años Un metro setenta y dos de estatura Y toda la gracia y la simpatía del mundo Janet Rodríguez practica la gimnasia olímpica Y es gran amante de la música y el baile Miss Trujillo es también una destacada nadadora Y confiesa que su mayor ambición es triunfar con mayúscula en la vida Ella es la Miss número quince del certamen Miss Trujillo Janet Rodríguez Delgado Muy segura y desenvuelta ante los fotógrafos Que es para hoy, Miss Trujillo Le dicen cariñosamente Tata o Tatá Tata ¿Quién te puso así? Mamá ¿Te consideras una muchacha moderna? ¿Cómo no? ¿Cómo definirías tú lo que es ser una muchacha moderna? Sobre todo con su principio moral Y siempre pensando en el futuro de Venezuela ¿Pensar en el futuro es ser moderno? Claro que sí Así lo entendemos entonces según tu seguridad, Miss Trujillo Y cerrando el desfile en traje de gala Vamos a presentarles a Miss Zulia Nilsa Moronta Soldado de la primera brigada de infantería acantonada en Barquisimeto Y estudiante de cinco años de pedagogía Miss Zulia mide un metro setenta Tiene el pelo negro y un par de espabulosos ojos verdes Miss Zulia desea que todos los venezolanos cumplan con el servicio militar obligatorio Nilsa es hermana de Miss Venezuela en 1974 Y querida y recordada Neila Moronta Y se declara como una mujer dulce, sentimental y romántica Ella realza su elegancia con Miss Power El calzado del poder bello Nilsa Moronta Bienvenida A Nilsa le conocíamos por supuesto Desde hace años Cuando venía a acompañar a su hermana Neida Moronta También elegida en Venezuela Una de las cosas que más ha llamado la atención a todo el país A través de la gran promoción que la prensa ha tenido este año Para todo el certamen y en particular Para una inusitada elección que tú hiciste como mujer De integrarte al cuerpo del ejército en la brigada en Barquisimeto La tercera brigada ¿Qué te motivó a meterte a ti como soldado? Bueno, primero Dilo ahí Supongo que te acompañan Yo creo que toda mujer venezolana Debería dedicarle un poquito de tiempo a su país Una de esas formas es preparándose como militar Ahí así ayudar a la comunidad Bien sea en tiempo de paz y en tiempo de guerra Que ojalá nunca la tengamos Dime algo Nilsa ¿Tú crees que Porque estos certámenes Y la atención que está centrada en el país También sobre él Debe ser aprovechado para algo positivo ¿Tú no crees que Venezuela sería Un país totalmente diferente Si todo el mundo hiciera servicio militar obligatorio? Bueno, claro que sí ¿Mujeres y hombres? Mujeres y hombres, claro ¿Tú crees que en guerra avisada no se muere un soldado? ¿Lo crees o no lo crees? ¿O estás nerviosa en este momento? ¿Quieres llenarte de entusiasmo? Vamos a pedirle a tu barra que la tienes aquí Que te aplaudan maravillosamente esta noche Gracias Una emoción sin límites En el Hotel Caracas Hilton Aquí están las 16 muchachas participantes Si son tan amables Podrían correrse un poquito para allá Un poquito para acá Vamos también a aplaudir A quien le corresponde el honor De hacer su último desfile Como Miss Venezuela 1978 Marisol Alfonso En una elección Tan llena de emoción como esa Fue elegida el año pasado Como nuestra Miss Venezuela Y como tal Le correspondió representarnos En todo evento social Y en centámenes internacionales Bienvenida a Marisol Luciendo Corona Símbolo De la belleza Y majestad De la mujer venezolana En una noche tan linda Como esta Yo saludo el nombre De mi tierra natal Que estoy en el cielo Y me entiendo también En una noche tan linda Como esta Que el centámen tan bello Es este Las callas son todas Hermosas así Cualquiera de ellas Podría triunfar Y por fin Los sueños Realizar Esta noche Que la vencedor Yo estoy Que podría volar Pero la emoción Es este Sabe de aquí Esperando A la noche Y pensando En una noche tan linda Como esta Cualquiera de nosotras Podría triunfar Es coronada Y se le trae 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 Tatiana Capote Miss Varina Y la señorita Marisa Sayalero Miss Departamento Vargas Bien Si ustedes han tenido Oportunidad Como estoy seguro Que lo han hecho De ver el certamen Miss Universo Habrán podido notar Que en este momento Del certamen Hay que ser Especialmente cuidadoso Con cualquier tipo De pregunta Para no dar preferencia A ninguna muchacha En particular Siendo este año 1900 Si, perdón Antes de mencionar Aquí está anotado Quien va a colocar Cada banda En particular A ver La cuarta finalista Nuestra representante En Miss Amber del Mundo En la República Dominicana Es la señorita Nilsa Moronta Miss Zulia Va a colocar Su banda Peggy Cup Peggy Cup Ella va a viajar Y esto es bueno decirlo Va a viajar Representando Venezuela Como Miss Venezuela Cada una de estas muchachas Adelante Peggy Si alguien nos ayuda A que las personas Que van a colocar Las bandas Estén listos Vamos a ganar Mucho más tiempo Una eterna Y siempre bien recordada Miss Venezuela Peggy Cup Para quien pido En este momento El más hermoso El más hermoso El más hermoso De los aplausos Gracias Peggy Felicitaciones Nilsa Moronta Felicitaciones Felicidades Uy Claudia La tercera finalista Va a colocar Su banda El señor Cándido Rodríguez Va a representarnos En Miss John No En Miss International Me borraron El John En Tokio Es la señorita Nina Kors Miss Portuguesa El señor Cándido Rodríguez Cándido Rodríguez Esperamos Cándido Menudo problema Mide un 80 La muchacha Mil felicidades Perdón Después que el nombre De la muchacha Se la voy a poner A todas para allá Una por una Con todo el mejor gusto La segunda finalista Va a colocar Su banda Antonieta Núñez Antonieta Escanone De Núñez Va a representarnos En Miss John International En Tokio Es la señorita María Fernanda Ramírez Miss Distrito Federal Felicidades Tatiana Capote Aquí Marisa Sayalero Aquí Un poquito más A la derecha Vamos a llamar Al señor Rafael Turela Y a Lófilo Núñez Una de ellas Va a representarnos En el certamen Miss Mundo En Londres Y la otra Va a representarnos En el certamen Miss Universo En First Australia La primera finalista Es la señorita Tatiana Capote Y Miss Venezuela Es Marisa Sayalero Miss Departamento Vargas Otra noche De una particular emoción El control y la prudencia Se logran en estos casos Quisiéramos complacerlos Quisiéramos complacerlos a todos Realmente Pero parece ser que cada quien Piensa por sí mismo Y no piensa en consideración De los demás La nueva Miss Venezuela Marisa Sayalero En una transmisión memorable Que se ha realizado Desde el Hotel Caracas Hilton A nuestra representante A Miss Mundo Tatiana Capote Y también la de Miss Universo ¿Quién tiene la banda? Don Teófilo Rafael Turela Va a tener el gran honor De coronar A nuestra Miss Venezuela Quisiéramos realmente Complacerlos a todos Creo que nuestro director Miguel Quevedo En este momento Está mostrando a ustedes El acoso tan directo Que tenemos en este instante Tanto las muchachas Como todos nosotros aquí Un millón de gracias Don Rafael Felicitaciones Y a ver si tenemos oportunidad De colocarte la banda Muñeca Las primeras palabras De Miss Venezuela Me siento muy emocionada Y espero cumplir Con el pueblo venezolano Gracias por todo realmente Gracias, gracias Las primeras palabras De Marisa Capote Y su hermana también Estoy feliz Y súper emocionada Que con un grupo tan bello De muchachas Que haya quedado Yo primera finalista La opinión de Marisol Alfonso Quien va en este momento A colocar la corona De la nueva soberana En Venezuela En Venezuela Y ahora bien representada Con el Camino Nueva Felicidades A Marisa y Sara Traspaso de poderes Marisa Sayalero La Miss Igualita a su papá Y papá debe estar En este momento Sumamente feliz Y emocionado De esta manera Queridos amigos Termina la elección Número 17 Del certamen Miss Venezuela Evento Organizado por el Comité Venezolano de la Belleza Y transmitido A todo el país Por Benevisión Televisión Con clase Muy buenas noches Para todos Y felicidades Van a estar Y a todos mis compañeros Que me recibieron Después de estar Tantos meses Ausente de ellos Y a todos mis compañeros Y a todos mis compañeros Que hizo que fuera muy difícil El escrutinio Porque todas eran hermosas Y son hermosas Ustedes van a ver el videotape El jueves pasado En una maravillosa transmisión De Benevisión Desde el Hilton Benevisión transmitió La elección De Miss Venezuela 79 Fueron momentos De gran emoción Pero Vamos a ir recibiendo Algunas de las muchachas Que nos visitaron Con esa gentileza Característica Alta Morena Se fijan Tenían que haber buscado A Gilberto Correa Para animar el programa Si me buscan a mí O se ven ellas O no me veo yo Gracias mi amor Recibe un beso De todos los hombres De este país Gracias Para ir a Miss Internacional Llega Miss Zulia Nilsa Moronta Quien también fue Miss Amistad Que felicidad De tenerte aquí Sabía que te ibas Para el Zulia Cuando regreses A Maracaibo Por favor Dile a María Teresa La primera dama Que tú y yo Vamos a hacer mucho Por el Zulia Por los niños Del Zulia ¿Y tú qué dices? Estoy de acuerdo contigo Los niños del Zulia Son niños de Venezuela ¿Estás emocionada? Bueno, sí Claro que sí ¿Dónde va a ser Miss Internacional? En Hong Kong En Hong Kong Va a ir a Hong Kong Y yo me voy a quedar Jugando ping pong Gracias De ahí Por aquí No te me vayas No te me vayas Eso Para ir A Miss Young Internacional Llega Miss Portuguesa Nina Kors Nina ¿Qué tal? ¿Cómo está todo Por allá arriba? Divinamente ¿Qué has recibido En estos días Después de haber Desfilado Maravillosamente En ese programa De Benevisión Del Jueves Donde saliste Electa Para ese gran evento Cosas muy bellas Cosas muy alegadoras Y me siento Muy agradecida Por todo eso Muy contenta Tenemos mujeres bellas Inteligentes Y de una serenidad Como esta bella Miss Portuguesa ¿Cuarto lugar? ¿Pero dónde está? ¿Aquí? No Está disfrutando De estas bellezas ¿Qué ha sucedido Desde esa noche memorable? Bueno Ante todo Muy buenas noches Me siento muy complacida De estar aquí En Sábado Sensacional Y después de esa noche Ha sido pura alegría Llamadas telefónicas Muchos ramos de flores Felicitaciones Y sobre todo Quiero decir algo Que mis compañeras Se portaron de maravilla Y deben de darle Un gran aplauso Porque hacía muchos años No había sucedido eso Te lo mereces Y se lo merecen Vas a ir a Miss Universo Y vas a llevar el corazón De todos tus novios Porque desde este momento Todos somos novios tuyos Gracias Y otra cosa que quería decir Es que la corona De Miss Venezuela Me la gané yo Pero también son de todas ellas Vamos a recordar ¿Cómo fue esa noche? Imborrable Todavía no Pero el video Tepsi Vean, vean, vean Vean, vean Vean arriba Ahí está todo En los monitores Toda una noche emocionante Yo hubiera tenido que llevar paraguas Para aguantar las lágrimas Mira, qué belleza, vean Todo fue una revolución Esa noche La emoción de todas Director Miguel Quevedo En este momento Está mostrando a ustedes El acoso tan directo Que tenemos en este instante Tanto las muchachas Como todos nosotros aquí Un millón de gracias Don Rafael Felicitaciones Y a ver si tenemos oportunidad De colocarte la banda Muñeca Las primeras palabras De Miss Venezuela Me siento muy emocionada Y espero cumplir Con el pueblo venezolano Y gracias por todo Realmente Gracias, gracias Las primeras palabras De Marisa Capote Y su hermana Tatiana Estoy feliz Súper emocionada Que con un grupo tan bello De muchachas Que haya quedado yo Primera finalista La opinión De Marisol Alfonso Quien va En este momento A colocar La corona De la nueva soberana En Venezuela Aprovechen de verlo Aprovechen de ver Felicidades Para el Mariso Y todas las cosas Traspaso de poderes Marisa Sayalero La Miss Igualita a su papá Y papá Debe estar en este momento Feliz y emocionado De esta manera Queridos amigos Termina La lección Número 17 Del certamen Miss Venezuela Evento Organizado por el Comité Venezolano de la Belleza Y transmitido A todo el país Por Benevisión Televisión Con clase Muy buenas noches Para todos Bueno Ya revivimos Ese hermoso momento ¿No lo habías visto? Mira realmente No lo había visto Sino esta tarde En el centro De Ciudad Comercial Tamanaco Una persona Una persona me lo pasó En pantalla grande A colores En ese momento Pero me gustó mucho Vivirlo aquí Con todos ustedes Con nosotros Acá en Sábado Sensacional Miriam Orquídeas Venezolanas Para belleza Venezolana Que Dios las bendiga Que lleven siempre Ese rostro Esa manera De ser tan natural Al lugar Donde están encomendadas Para ir Que Dios las bendiga Y le deseo Lo mejor del mundo Que belleza Ya regresamos Universo Antraje de noche Como siempre Muy segura De sí misma Quizá Creo que es la característica Más importante De esta muchacha En la pasarela Muy segura De la cámara Diría Que para algunas personas A lo mejor Le pondrían el nombre De arrogante Con elegancia Pero cuando se está Delante De el lente De una cámara Bien sea De cine De televisión O de película Hay que tener Ese feeling Ese sentimiento Característico Para saber Que se está haciendo bien Ya desde ese momento Como bien estamos Comentando ahora Se perfilaba Como casi segura Ganadora Observen ustedes Y creo No cansarlos Al hacer hincapié En que observen Particularmente La seguridad Y la plomo Que la muchacha Siempre demostró En cada uno Y Pues Marisa Yo decía Que de todo su conjunto Que es hermoso A mí me impresionaron Muchísimo Siempre Sus piernas La forma De sus piernas El cuerpo Es realmente Extraordinario Es una escultura Y ahí se pone De relieve Una vez más Pues esa seguridad De ella La naturalidad Para desfilar Ahora Si perdió Peso Esa muchacha Porque la primera foto Que mostramos Estaba gordita ¿Cuánto pesa ella ahora? Ella Está entre 53 Y 55 kilos Depende Quien le invite Pero mide 171 Está muy bien Ella debe haber perdido Unos 3 kilos Unos 71 descalza 4 kilos 4 kilos 3, 4 kilos O sea Que calzada Mide 176 171 descalza ¿Y las medidas ¿La recuerda, doctor? Son 81 61 Son 89 61 89 No la sabe usted ¿Cuántas medidas De muchacha sabe usted? No, claro No te puedo decir Porque también mora Aquí cerca Pero ya igual Sí Aquí la tienen Aquella noche Especial Cuando Benevisión Que fue En ese momento El canal de Miss Venezuela Y ahora lo es Con gran satisfacción El canal de Miss Universo Cuando Marisa Sayalero Ya las barras Estaban en En el mejor De sus tonos Ya en el ambiente Del hotel Caracas Hilton Donde hicimos este año La transmisión de Miss Venezuela Se notaba Un claro favoritismo Hacia la muchacha Y ese traje Como podrán verlo Posteriormente Las secuencias Que hemos escogido Del certamen de Universo Lo lució Con la misma gallardía Aquí Y con especial Venezolanidad Allá en Australia Un momento especial Para ellas Y para todas Las muchachas Que participaron Para todas Las cinco finalistas Que también nos representan Como si fuesen Miss Venezuela En este momento Creo que Para las demás muchachas Que están saliendo Al exterior Tendrán además Una motivación Especialísima Para traer Nuevos títulos A Venezuela Dígame si traemos Este año Tres o cuatro títulos ¿Quién aguanta Este país? Ah Por lo menos Lo último que sé Porque Perdón Fueron cuatro Maratonistas De Venezuela Para Panamá Y esta mañana Regresaron Y ocuparon El primero Segundo Y cuarto lugar Está siendo un año De buena suerte Para Venezuela Omar Lares Adelante Osmel Sousa Te estábamos esperando Hace rato Adelante Te estoy viendo Detrás de la cámara Ven que todavía Tienes chance De hablar rapidito En esta parte Del certamen Asimismo Como llegaste tarde Ni siquiera te saludo La primera pregunta ¿Cómo conociste tú A Marisa Sayalero? Dale un pasito ahí ¿Cómo la conociste? ¿Quién te la presentó? Sí, la presentó A ver a dos raíces Ajá ¿Qué día lo recuerdas? Dos meses antes Del concurso Ajá ¿Qué fue lo que más Te impresionó de ella? O si no te impresionó Mucho cuando la conociste? Sí, me impresionó Su físico Mucho Mucho ¿Qué fue lo que Vamos a decir La huella tuya Lo mejor que tú diste A Marisa Sayalero ¿Qué ha sido? ¿Los arcillos? Bueno, yo traté de darle Lo más que pude Ajá ¿Cuál crees tú Que es su mejor condición Como Miss Venezuela Y ahora como Miss Universo? Su actitud Su actitud Vamos a ver En estas escenas Ya las primeras caras De triunfo de ella Y de él Cuando nombramos Las cinco finalistas Del certamen Este mismo año Aquí en Caracas Una por una El orden definitivo De acuerdo al jurado calificador Y antes Sí, perdón Antes de mencionarlas Aquí está anotado Quién va a colocar Cada banda en particular A ver La cuarta finalista Nuestra representante En Miss Ámbar del Mundo En la República Dominicana Es la señorita Nilsa Moronta Miss Zulia Va a colocar su banda Peggy Cup Peggy Cup Ella va a viajar Y esto es bueno decirlo Va a viajar Representando Venezuela Como Miss Venezuela Cada una de estas muchachas Adelante Peggy Si alguien nos ayuda A que las personas Que van a colocar las bandas Estén listos Vamos a ganar Mucho más tiempo Una eterna Y siempre bien recordada Miss Venezuela Peggy Cup Para quien pido En este momento El más emotivo El más emotivo y cariñoso De los aplausos Gracias Peggy Felicitaciones Nilsa Moronta Felicitaciones Felicidades Uy Claudia La tercera finalista Va a colocar su banda El señor Cándido Rodríguez Va a representarnos En Miss John No En Miss International Me borraron el John En Tokio Es la señorita Nina Kors Miss Portuguesa El señor Cándido Rodríguez Cándido Rodríguez Esperamos Cándido Menudo problema Mide un 80 La muchacha Mil felicidades Perdón Después que el nombre A la muchacha Se la voy a poner A todas para allá Una por una Con todo el mejor gusto La segunda finalista Va a colocar su banda Antonieta Núñez Antonieta Escanone de Núñez Va a representarnos En Miss John International En Tokio Es la señorita María Fernanda Ramírez Miss Distrito Federal Felicidades Tatiana Capote Aquí Marisa Sayalero Aquí Un poquito más a la derecha Vamos a llamar Al señor Rafael Tudela Y a Luis Teófilo Núñez Una de ellas Va a representarnos En el certamen Miss Mundo En Londres Y la otra Va a representarnos En el certamen Miss Universo En Perth, Australia La primera finalista La primera finalista Es la señorita Tatiana Capote A mis puntos Y en Venezuela Es Marisa Sayalero Miss Departamento Vargas Otra noche Me siento muy emocionada Y espero cumplir con el pueblo venezolano Y gracias por todo Y gracias por todo Realmente Gracias, gracias Traspaso de poder Marisa Sayalero La Miss Igualita a su papá Y papá debe estar en este momento Sumamente feliz y emocionado De esta manera Queridos amigos Termina la elección Número 17 Del certamen Miss Venezuela Evento Organizado por el Comité Venezolano de la Belleza Y transmitido a todo el país Por Benevisión En este programa especial Que estoy realizando En Benevisión De Miss Venezuela A Miss Universo Pues yo he querido Mostrarle a todos los hechos Y personas Que han tenido que ver Con el triunfo Lamentablemente Su hermanita La hermana de Marisa Y la prima Las invité a una hora Al programa Para hablar un poco Sobre su vida familiar Y creo que por razones De tránsito Han llegado un poquito tarde Colabora con tu día de parada La próxima vez Y Después voy a ver Si tengo oportunidad De mostrarle algunas fotos De Marisa Pero antes quisiera Mostrar ya De lleno En el terreno universal Los 70 ¿Y cuántos países? 75 países Que participaron este año En la elección De Miss Universo Es decir Nuestra Marisa Sayalero Venció a 74 Hermosas mujeres De todo el mundo Como hace muy bien A Marisa Sayalero Desde hace tiempo Alguien que ha logrado Hasta ahora Lo que nadie ha logrado En su vida Penetrar su corazón Quisimos presentar En este programa Especialmente De Miss Venezuela Miss Universo Una entrevista Con Juan Carlos Fontana El novio de Marisa No fue bastante difícil Localizarlo Porque ese estudiante Apenas anoche Anoche mismo A las 12 de la noche Fuimos a su casa Después de haber presentado Un examen Del cual salió Entiendo muy bien Y logramos Esta entrevista Especialmente para usted Juan Carlos ¿Dónde te encontrabas tú En el momento De la elección De Miss Universo Transmitida por Benevisión A toda Venezuela? Bueno Yo te voy a decir Que me encontraba En casa de un amigo Un íntimo amigo mío Carlos Eduardo Daza Estamos reunidos La mayoría del grupo De amigos más íntimos Reunidos Departamento Vargas Marisa Callanero Y ahora Miss Departamento Vargas Ella es Marisa Callalero Fernández Estudia arquitectura Primer año Nació el 16 de febrero De 1961 Tiene 18 años Es acuario Cabello castaño Claros Y ojos pardos Un día que recuerda Con especial significación Es el día que se graduó De bachiller Mi departamento Vargas Tiene como principal ambición Graduarse de arquitecto Ella dice Que las emociones De su curso No van a interferir En su carrera Marisa Callanero Marisa Callanero Del departamento Vargas Le encanta La placita de la Guaira Llena de gente sencilla Gracias Miss Departamento Vargas Marisa Callanero Rubia de ojos castaños Y un metro setenta y cinco De estatura El departamento Vargas Tiene 18 años Y estudia arquitectura En la Universidad Central De Venezuela Marisa se declara Como una mujer Romántica y soñadora Con firmas obligaciones De llegar a ser Una gran arquitecta Marisa Callanero Marisa Callanero La primera finalista Es la señorita Tatiana Capote A mi fundo Y Miss Venezuela Es Marisa Callanero Mi departamento Vargas Otra noche Particular emoción Marisa Callanero Marisa Callanero Marisa Callanero Marisa Callanero Gracias por ver el video.